Imagínese usted en el patio de su casa, en la oscuridad, y una cosa moviéndose que usted no ve. Nuestra compañera Brenda Rivera tiene más información al respecto. Brenda, ¿qué está pasando? Así como bien dices, Quique, no son una, no son dos. Son muchas las culebras que han sido vistas en varios municipios de Puerto Rico. El pasado fin de semana, la aparición de una pitón reticulada de, obviamente, más de 15 libras, atemorizó a las comunidades. Ayer se presume que se le dio muerte a la misma que había sido vista en la zona. Esperemos que hubiese sido, pero sobre los peligros a los que nos exponemos y qué hacer o no hacer. Frente a una, el teniente Atienza, director de la Unidad de Vida Silvestre del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, nos explica con un hermano. Chequealo ahí. Hay una población de este tipo de culebras establecida, de esta especie, que es la pitón reticulada. De hecho, es la culebra más larga del mundo. Y sí, apareció una a los otros días, salió en las redes, de unos 20 pies aproximadamente, que los vecinos, obviamente, la mataron, pero esta es similar. Esta debe estar como en 10 pies y se está encontrando mucho en esa área. El nivel de peligrosidad, me explica que es mucho más peligrosa, que hay que tener cuidado, ¿cómo se maneja esto? Sumamente peligrosa este tipo de culebra por su tamaño y porque persiguen su presa, pues es un animal que se alimenta de animales grandes, puede ser cabro, puede ser cerdo, pero puede matar a una persona. Cualquier persona que la enfrente, si no tiene la táctica adecuada, no deben manejarla. Si una persona encuentra esto, no deben tratar de cogerla, porque puede resultar con grave daño corporal a la muerte. En cuestión a estrategia, ¿ella es hábil, obviamente, persiguiendo a su presa, como me estaba explicando, pero también en fuerza? Muy fuerte. Se supone que por cada cuatro pies de culebra, cualquier culebra, hay una persona manejándola. Estos animales de gran tamaño y gran peso, porque cuando llegan a los 20 pies, sobrepasan las ciento y pico de libras, pues nadie las maneja solo. Además, es una culebra que tiene un camuflaje perfecto. Cuando esto está en el campo, no lo vas a ver. Y te puede morder, si entras en pánico, puede acabar con la vida de una persona o de cualquier animal. Nadie debe intentar cogerla, capturarla, para tratar de domesticarla, de tenerla como mascota. De hecho, es ilegal la posesión de este tipo de culebras en Puerto Rico. ¿Cuál es el llamado? Que se comuniquen con las autoridades, departamentos de recursos naturales y ambientales para que se hagan cargo de los animales. Si aparecen culebras, cualquier tipo de culebra, y la de aquí está protegida, tampoco le pueden hacer daño confundiéndola. O sea, que hagan la gestión con comunicarse con el Departamento de Recursos Naturales. A las oficinas de manejo de emergencia nosotros les damos un adiestramiento gratis para el manejo de estas especies. Y a las personas que las tienen como mascotas, el departamento no penaliza a nadie que entregue cualquier animal ilegal voluntariamente. No se les va a preguntar nombre, ni teléfono, ni carro. Simplemente lo entregan, pero no liberen al medio ambiente porque hacen un flaco servicio a la ciudad. Yo quisiera tener esa misma ecuanimidad que tiene Atienza para manejar estos casos, pero lo cierto es que esto ya se salió de control, que se han reproducido, no tan solo en el área de Naranjito, sino también en Toalta y en Bayamón y en pueblos del área norte. Yo no sé qué más van a hacer, pero una cosa que es muy importante que dijo el señor Atienza y es que, mire, si usted tiene un animal exótico, no hay ningún problema y lo quiere entregar, lo entrega voluntariamente, no hay multa, no le va a pasar nada. Así que yo no sé por qué la gente los tiran a los ríos y hacen las barbaridades que están haciendo poniendo al resto de la población en peligro. Brenda, muchas gracias.